Ni una gota de agua en el embarcadero del pantano de Sao, Barcelona. Son imágenes captadas por un dron que muestran la dramática situación en la que se encuentra ese embalse. Y esta torre, cada vez más visible a medida que ha ido bajando el nivel del agua, es una de las imágenes más representativas de la sequía. La sequía tendría que estar completamente cubierta, pero el pantano está a menos de un 7% de su capacidad. Hace un año estaba al 60%. Una sequía que afecta especialmente al campo, que ve como la falta de lluvia amenaza sus cosechas. Hoy Agricultura se ha sentado con organizaciones agrarias y comunidades autónomas en la mesa de la sequía. Y tras esa reunión, el gobierno pedirá a Bruselas flexibilizar las ayudas europeas para el sector agrícola trabajará también en un nuevo paquete de medidas. La cuenca del Guadiana y del Guadalquivir, junto con el interior de Cataluña, son las zonas más afectadas. Entre tanto, los agricultores piden al gobierno que se tomen medidas urgentes. Mañana Pedro Sánchez visitará Doñana tras la polémica por la legalización de acuíferos que tramita el Parlamento andaluz. Las asociaciones agrarias han pedido al Ejecutivo medidas urgentes ante una situación que consideran alarmante. Que sean con carácter de urgencia para los sectores que ahora mismo ya tienen una situación de urgencia, como puede ser el tema de los cereales de invierno, como pueden ser los regadíos que no van a poder regar. Y se han dado un mes de plazo para ver la evolución de la sequía, aunque dan por descontado que la situación no va a mejorar. Por el momento no hay medidas. Pedimos un real decreto extraordinario, con medidas sobre todo tendentes a que haya mayor liquidez para pasar este año. Han pedido al gobierno que estudie excepciones en las reglas de la PAC para acceder a los fondos europeos. No estamos para diagnósticos. Estamos para que haya medidas concisas, concretas, claras y urgentes. No queremos que se convierta la sequía y el problema grave que tenemos los agricultores y los ganaderos en un arma arrojadiza entre comunidades autónomas y entre el gobierno central. Temen que la sequía pueda provocar un aumento de los precios de los alimentos si se pierden las cosechas. El Banco de España calcula que unas 375.000 familias pasarán a una situación de vulnerabilidad por la subida de las hipotecas. Es lo que recoge su informe de estabilidad financiera. Asegura además que aunque más de medio millón de familias podrían optar a las ayudas para pagar la hipoteca probadas por el gobierno a finales de 2022, esta cifra se recortaría a 200.000 hogares si se tiene en cuenta el alza del Euribor. Y hoy jornada de huelga de los funcionarios de justicia y manifestación en Madrid. Piden a los ministerios de justicia y hacienda una subida de sueldo de entre 350 y 450 euros al mes y cifran en 100.000 las actuaciones judiciales suspendidas hoy. Justicia les ha convocado mañana a una reunión, pero recuerda que una parte de los funcionarios depende de las comunidades autónomas. Sin nosotros no hay justicia y por eso estamos aquí hoy, para reclamar que se reconozcan y se retribuyan las funciones que efectivamente realizamos en los juzgados todos los días. Burgos, un policía nacional ha muerto en un tiroteo cuando iba a ser detenido por otros agentes. El fallecido estaba siendo investigado por asuntos internos, por temas relacionados con el narcotráfico. Le habían retirado el arma, pero había robado la de un compañero. El agente de 46 años estaba de baja y se le había retirado el arma porque estaba siendo investigado en Galicia por asuntos internos. Ayer forzó el armario de un compañero y le robó el arma. Fue en ese momento cuando se puso en marcha un operativo para localizarle. Ha sido esta madrugada cuando una patrulla de la Guardia Civil de Burgos le ha parado. Él les ha recibido con disparos y se ha iniciado una persecución a la que se han sumado más patrullas. Finalmente, el huido ha parado en esta gasolinera de Villa Gonzalo Pedernales. Aquí se ha producido un segundo tiroteo donde ha recibido varios impactos y finalmente ha fallecido. Salvamento Marítimo ha rescatado a 284 personas que viajaban en cinco pateras en aguas de Canarias. La última, con 49 personas, una embarcación que pudo haber salido desde Tantán, en Marruecos. Se espera su llegada en el muelle de La Cebolla, en Arrecife. Esta mañana, Salvamento ha asistido en el mar a otras 235 personas de origen subsahariano. Entre ellas, 38 mujeres y seis niños. Todos han desembarcado en el muelle de Gran Tarajal, en Fuerteventura, y en el puerto de Arguineguín, Gran Canaria. El giro en la posición de España sobre Marruecos ha dejado solos a los socialistas en el Congreso. La cuestión de Marruecos, usted se ha colocado al lado del rey que oprime a su pueblo, señor Sánchez. Ahora bien, el precio a pagar no puede ser abandonar al pueblo saharaui. Los socios del gobierno les acusan de ceder al chantaje de Marruecos. Hablan de traición al pueblo saharaui. Ciudadanos cree que los cambios en la política internacional deben ser consensuados. Y eso es exactamente lo contrario de lo que ha hecho Sánchez. Pepe y Vox le han preguntado al Ejecutivo si el cese de la exministra González Laya tiene relación con la normalización de las relaciones, como publica el confidencial. Nos podría decir si Marruecos quita y pone ministros en España. Critican que Sánchez no ponga fecha a la apertura de las aduanas en Ceuta y Melilla o evite la investigación del espionaje con Pegasus. El PP le recuerda las palabras de Yolanda Díaz. Su vicepresidenta ha dicho que Marruecos es una dictadura. ¿La va a cesar? ¿Sí o no? Declaraciones que respalda el ministro de Consumo. Me siento muy identificado por todos los aspectos de política que dijo la vicepresidencia. El presidente asegura que con la nueva etapa aumentan las relaciones comerciales. También destaca su papel en el control de la inmigración. En el primer trimestre del año 2023, las llegadas irregulares a la ciudad autónoma de Ceuta y también a la de Melilla han disminuido en un 78%. Reivindica a Marruecos como un país amigo y anima a los grupos a que si tienen otra solución, la presenten. Si alguien quisiera aplicar una política alternativa, debe explicar a los españoles si es compatible con todo este programa. Afirma que 11 países europeos apoyan la propuesta de autonomía del Sáhara que ha respaldado España. Y en Sudán siguen los enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares. El sonido de la artillería no ha dejado de escucharse durante la tregua de 24 horas que habían negociado las partes y que debía terminar esta tarde. Los dos bandos se acusan de atacar hospitales y zonas civiles. Hay más de 270 muertos y cerca de 2.000 heridos. El gobierno español, ha dicho el presidente Sánchez, está preparado para evacuar a los españoles si es necesario. Bruselas se abre la importación de cereal de Ucrania. La Comisión Europea permitirá como medida de emergencia que países como Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia, que vetan la importación de grano ucraniano, lo reciban únicamente para su tránsito y transporte a otros estados miembros de la Unión Europea o al resto del mundo. La Unión Europea destinará 100 millones en ayudas para los países afectados por la importación de cereal. El Pleno del Parlamento Europeo ha abordado hoy la orden de arresto contra Putin de la Corte Penal Internacional como presunto responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. La vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia considera crucial que los países que investigan los crímenes de guerra rusos en Ucrania compartan información para construir el caso. Además de Putin, se implica la comisaria presidencial para los derechos del niño. Ucrania cifra en unos 16.000 los menores deportados forzosamente por Rusia desde el inicio de la guerra y solo 361 han vuelto a su país, según la Comisión Europea. Con gritos, abucheos, silbatos y cazuelas ha sido recibido el presidente francés en su primera salida fuera de París para promover la reconciliación nacional tras la crisis de la reforma de las pensiones. Ha sido en Alsacia donde los manifestantes le exigen que retire la recién promulgada reforma. Pese a las protestas, Macron ha dicho que ha tenido recibimientos peores y ha justificado las medidas. Cuando el ala este del hospital empezó a arder, había dentro más de 140 personas. Algunos pacientes intentaron escapar de las llamas por la ventana, con sábanas o encaramándose a los compresores de aire acondicionado. El fuego prendió en la zona de cuidados intensivos. Es el peor incendio de un edificio en Pekín en dos décadas. En media hora arrebató la vida a más de una veintena de personas, en su mayoría pacientes. También hay decenas de heridos, algunos críticos. Cuando nos acercamos al centro hospitalario de Pekín, está rodeado de decenas de unidades policiales. Este es el hospital de Changfeng en el barrio de Fengtai, en el suroeste de Pekín. Aquí se inició ayer un incendio que al parecer, según las investigaciones, comenzó en la quinta planta con unas reformas del propio hospital. La investigación preliminar ha mostrado que el accidente fue causado por chispas prendidas por una sustancia volátil de pintura inflamable mientras se remueblaba el hospital, ha explicado el subjefe de los bomberos. Un vecino nos cuenta fuera de cámara que el hospital no estaba en buenas condiciones. En cuanto la policía nos ve grabar, nos tenemos que marchar. Hay 12 detenidos, entre ellos el director del hospital y el jefe de la constructora. Las autoridades van a intensificar la revisión de las medidas antiincendio de hospitales, centros de ancianos y edificios altos. De visita en Copenhague, el secretario de Defensa de Estados Unidos insta a Turquía y a Hungría a ratificar el ingreso de Suecia en la OTAN lo antes posible, después de que Finlandia sea ya el país número 31 de la organización atlántica. Suecia espera que su ingreso sea como muy tarde en la cumbre de julio en Vilna. La visita de Austin coincide con las mayores maniobras que se celebran en Suecia en 25 años, unos ejercicios que reúnen a más de 26.000 militares de 13 países, incluidos varios miembros de la OTAN, entre ellos Estados Unidos.